La primera función del sistema de seguridad es impedir el uso no autorizado del auto. En este caso encendí el auto, puse directa y el auto se apagó. La forma correcta es ingresando la clave. Ingreso la clave, espero la confirmación y luego lo puedo encender. Esta clave es una combinación de 3 hasta 20 pulsaciones de los botones originales del auto y se puede modificar cada vez que sea necesario. La segunda función del sistema de seguridad es detectar un posible asalto. Acabo de simular un asalto. Igla va a permitir que avance un máximo de 300 metros y si durante el trayecto no ingresó la clave, el auto se va a detener. Igla recuerda el ingreso de la clave por medio de señales auditivas o visuales. Si durante el trayecto ingresó la clave, el auto no se va a detener. Una vez que el auto se detuvo, la única forma de reanudar la marcha es ingresando la clave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!